Bueno, en el monitoreo que realizamos del Ministerio de Salud al mes de junio constatamos que iba a una ejecución del 48%. Al ver el análisis de los diferentes programas y subprogramas constatamos que hubo un recorte de 37 millones en el programa de infraestructura de salud y aparte de ello que tenía una ejecución muy baja del 9%. Por otro lado, el programa de salud y ambiente tuvo un recorte de 56 millones que repercute realmente en los programas relacionados a la prevención de salud. Aparte de ello, hay subprogramas como el de control y prevención de la tuberculosis que apenas tiene un 25% de ejecución, el relacionado al VH-Sida apenas un 20% y en su programa de promoción y prevención, apenas un 27% de ejecución. En el otro programa importante que es el de recuperación de la salud, en donde están hospitales, centros de salud, tuvo un recorte de 67 millones, ¿no? Y que esos recortes que se dieron a esos diferentes programas, la mayoría fueron trasladados al programa de reconstrucción, ¿no? Y viene 7, guerra de salud.